Y bueno, el hecho de recordarnos que ahora pues viene, es final de año y viene también pues un periodo de vacaciones es para que estas vacaciones no, para que las aprovechemos, que no desperdiciemos el tiempo que también nos sirvan para aplicar lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido que nos sirva también para darnos cuenta de todas las negatividades que hemos cometido y el darnos cuenta de esas negatividades es para purificarlas, que en el pasado, ahora como en el pasado he cometido muchas negatividades y es momento de empezar a purificar esas negatividades. También utilizar este periodo para hacer acciones virtuosas, practicar la virtud, Y por lo tanto, cuando nos damos cuenta de las negatividades, porque seguimos cometiendo negatividades, pues en primer lugar detectarlas, esto es una negatividad, que nos lleve a tomar refugio, a arrepentirnos de esas negatividades, a tomar refugio, a hacer acciones virtuosas que contrarresten esas negatividades que hemos acumulado. De esta manera, nuestra vida humana le estamos dando sentido, le estamos dando un objetivo y la estamos aprovechando. Y claro, eso depende de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que darse cuenta de esas negatividades. Cada uno tiene que procurar purificar esas negatividades. Y este año nuevo que es, este año que termina, también es para reflexionar cómo actuamos durante este año, cuántas negatividades cometí, cuántos errores cometí, para querer purificarlos. También es momento para reflexionar en todas las acciones buenas que también he realizado durante este año y para reconocerlas, para alegrarme de ellas, para regocijarme y pedir que ojalá, ojalá este año nuevo que entra pueda realizar estas y muchas más acciones virtuosas como las que he llevado a cabo. Y de esta manera, pues estamos, y también pensamos, ojalá pueda aplicar esas enseñanzas, ojalá ya pueda empezar a actuar de acuerdo a ese camino espiritual. Y eso, eso como muchas veces nos lo dice, eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno tiene que trabajar con su propia mente, cada uno tiene que convertir su mente en algo virtuoso. Dice Gisela, yo no hablo por experiencia, pero es como aquel que dice el proceso, la técnica para montar. Todavía no he montado, pero la técnica es esa. También es una época de regalos. Estamos en la época en la cual se dan regalos y es una época también para disfrutar. Solo lo que les digo es que cuando estéis disfrutando, observen su motivación, que sea una motivación adecuada. Entonces, es nuestro mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos, el que lo que estamos haciendo, de lo que estamos disfrutando, hacerlo con una motivación correcta, una mente correcta. Lo que nos venimos a hacer es que la gente, German, el que están tratando, Cuando a una gente vive en un pueblo, se viste en un país. Para ser un país, se les dañe, se les dañe en un país. Se les dañe en un país. A mí me dañe en un país, y se les dañe en un país. En el país se les dañe en un país. Y también procurar mantener una mente relajada, una mente más despejada, que las dificultades que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida, no encerrarnos demasiado en estas dificultades, en estos problemas. Tratar de ver por nosotros mismos que no dejarnos llevar, que preocuparnos ante esos problemas no nos está llevando a nada, solo empeora la vivencia de ese problema. Y en la medida en la cual, a través de nuestra propia experiencia, de aplicarlo en nuestra propia vida, dejamos de angustiarnos tanto, de preocuparnos tanto, viendo que no tiene sentido alguno esa preocupación, entonces los problemas que nos afligen se verán disminuidos, se verán más pequeños, porque claro, ya no estamos tan aferrados o ofuscados sobre ese problema. Entonces nos ayuda a mantener una mente más amplia, más relajada. Y eso es lo que tenemos también en nuestra vida, procurar. Otro consejo, practicar paciencia. Me gusta también jugar con José. Dice que como y no es fútbol, hay paciencia. Dice que como y no es fútbol, hay paciencia. Dice que como y no es fútbol, hay paciencia. Y bueno, pues esta Navidad, este Año Nuevo, pues ojalá la paséis bien, disfrutéis. Yo, dice Gisela, que por su parte, él pide por nosotros ahora para que estemos bien, para que todo nos sea propicio y seamos felices. Pido por, estáis en mis oraciones. Y lo que también muchas veces les recuerdo, el hecho de que nos hayamos juntado para, que hayáis venido y nos hayamos encontrado para escuchar mis palabras, también significa que aquello que se junta se tiene que separar. Y es que es así el samsara, es otra de sus desventajas. Todo lo que en algún momento se junta tiene que separarse. Así que probablemente hoy es nuestra última sesión, nuestra última clase, que estamos juntos en este año. Y pues les deseo de verdad que paséis muy felices Navidades, un feliz año. Pasadla bien, disfrutadla, seáis buenos. Y no voy a quitar más horas porque yo creo que es mejor que empecemos a recitar el mantra. Muy grande. Bueno. Sí. 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 Sí.